¿Qué es la época de la gente que trabaja y la gente que no? Por ser época de que mucha gente trabaja y mucha gente no, estamos grabando este programa en vivo, como muchos de los nuestros, pero ciertos hechos han podido suceder o no, pero sin embargo merecen que se comente y se trata, por ejemplo, del traslado de los presos del retenio. Y realmente sobre eso se ha dicho mucho, se ha escrito mucho y yo creo que no lo suficientemente y sobre eso se debe seguir escribiendo, hablando y reflexionando. Y ahora quedaría el problema de qué se va a dar el retenio. Se va a hacer, por eso que estoy hablando sin saber exactamente el destino de ese horror casi ausriciano del retenio. Se va a hacer algo cultural y eso hará olvidar. Se va a hacer tabla rasa y se va a olvidar porque van a nacer flores y parques. Se va a hacer un edificio que va a producir mucho dinero a beneficio y que de los presos será verdad. Pero todo eso lo que quiero es que nosotros nos reflexionemos sobre que el retenio no ha terminado, porque simplemente ha cambiado de lugar. Porque hasta ahora no sabemos absolutamente nada, ni de las condiciones de los presos, ni por qué realmente el hecho de haberlo traslado. Dicen que para mejor, para mejor qué. Yo no lo sé, por eso lo voy a preguntar a las personas que saben. Y el segundo es que por un libro, que no voy a juzgar desde el punto de vista en mí de contenido, por carecer de elementos, pero sí simplemente un libro por el cual un compañero, un colega periodista, está o no está preso, pero en todo caso está condenado. Y eso es un hecho aberrante. Es algo realmente sobre el cual todos los sectores, no es que estén de acuerdo con el libro, ni con su contenido, pero sí con el hecho de que se publique un libro y que ese libro sea prohibido. El que no quiere no lo compra. O se hace una campaña y se dice que el libro es malo o no, y otros dirán que es bueno. Pero es una terrible coartada contra la libertad de expresión. Hoy tengo un personaje terrible, temido y temible. Y generalmente este es en que yo preparo mis programas como una escolar, pero ante los temas ante los cuales tengo unos océanos inmenso de ignorancia, decidí que más bien voy a hablar con el personaje que produce tanto comentario, que produce tanto temor y que es tan singular. Se trata de la doctora Hildegard Rondón de Sansón, que me ha tenido la gentileza de mandarme sus libros, El régimen de la propiedad industrial, El tríptico jurídico, El estado de excepción, El derecho venezolano, que es realmente muy joven, que es magistrado, madre de cuatro hijos, y nombra los hijos, lo que después hablaremos de eso, abogado de la Universidad Central, individuo de números en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, tiene un número lindo, dos veces ocho, el dieciséis, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesora jubilada con el rango de titular de la Universidad Central, tiene un curso de especialización en Derecho Administrativo, del cual es una de las personas que dicen, a mí me gusta decir una de las personas, porque eso no es así, es la persona que me dicen que realmente sabe más y enseña el régimen, y ha escrito ese libro, el régimen de la propiedad industrial, y ha tenido grandes cargos en el Poder Judicial, desde juez hasta hoy día que es magistrado, hasta pasar por el magistrado de la Sala Político-Administrativa, imagínese si yo puedo hablar de toda esa cosa, magistrado de la Corte Primera, de la Contencioso Administrativo, confieso una suspina de ignorancia. Después libros publicados, manual teórico práctico, la propiedad industrial, estudios de derecho industrial, patentes y signos distintivos, bueno, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, y algo que también se lo dejaré para último, libros de poesía. Este personaje me ha intrigado, también confieso que he debido conocerlo mucho antes, entrevistarlo mucho antes, excusas, excusas públicas, yo siempre trato de hacer que ustedes conozcan lo valioso, lo trabajador, lo que hacen en la Venezuela, que uno quisiera que fuera. La primera cosa es que ella es abogado, y trata con una cosa que, yo no sé ni para qué existe un ministerio, se lo dije, al excelente amigo que es el de la justicia, Venezuela no es justicia, pero, ¿qué es la justicia, el legal? Bueno, hay un pequeño fascículo, que representa el gran vitral azul, de la Corte Suprema de Justicia, es el vitral más grande del mundo, y entonces yo me puse a hacer la lectura del vitral. Ante un país donde la justicia no es la mejor del mundo. Bueno, pero el vitral sí es muy hermoso, por lo menos tenemos algo, y entonces me puse a hacer la lectura del vitral, independientemente de lo que el autor ha dicho que él significa, para conseguir en él la representación de la justicia, y sobre todo la representación de la justicia suprema, es decir, aquella que no tiene apelación, la que no tiene salida, la que es definitiva, y naturalmente la justicia... Pero eso es utópica, yo quiero que tú me digas... No, no, justamente no es justicia. ¿Qué es justicia? ¿Y por qué somos un país que no creemos en la justicia? Mira, la justicia es dar a cada quien lo sube, eso es... Esa es la definición que tú dices. Sí, es dar a cada quien lo suyo, dar a cada quien lo que le corresponda, y de acuerdo en el sistema nuestro, que es un sistema legalista, de acuerdo con la ley, porque la ley es la que marca la pauta. Otra utopía, porque todas las leyes venezolanas son, las leyes, la ley del no cumplimiento de esta ley. Bueno, ese es el enorme drama de todo juez, todo juez consciente, darse cuenta de que es posible que la ley no sea la más acorde con la realidad del momento, y entonces aparece el problema de la interpretación, el problema de si esa ley debe interpretarse en un sentido rígido, debe interpretarse en un sentido textual, o debe interpretarse en un sentido racional, sociológico, histórico. Hay un artículo mío reciente en el Nacional, donde lo comentaba justamente, lo comenté por radio también, las distintas formas de interpretación, y el riesgo de que la interpretación, esa histórico-sociológica, pueda crear inseguridad jurídica. Ponía algunos ejemplos, porque aquí no ha habido ejemplos, muy notorios, por ejemplo, está el caso del doctor Duque Sánchez, el padre de Duque Corredor, que fue gran magistrado, es un gran jurista, y fue magistrado de la sala de casación civil. Una sentencia de él, aparentemente contraria a los intereses de los trabajadores, pero atenida al texto de la ley del trabajo del momento, bueno, casi le arruina la carrera, pero al mismo tiempo motivó al Congreso a hacer una reforma de la ley del trabajo de esos momentos. Entonces aquí nos encontramos con un juez atenido al texto de la norma. Por eso cuando yo hablé de cuánto vale el juez el libro que ha sido prohibido, y que tanto éxito le va a traer al compañero William Ojeda, es que sin duda, él pone casos de los que él conoce, muchísimos jueces, que merecen realmente el respeto a la población, y por eso hay que nombrarlo y decirlo, porque eso es hermoso. Ah, no, indudablemente. El problema nuestro del Poder Judicial es un problema gravísimo, porque indudablemente sí tenemos una gran corrupción judicial, como lo tenemos en todos los sectores del país. Lo que pasa es que, como yo lo digo en tríptico jurídico, hay un estudio sobre la corrupción en el Poder Judicial. Yo digo que el problema del juez corrupto es el problema de la madre que le da leche enmerenada a su hijo. Es mucho más grave por la condición misma del que practica la corrupción. Pero existe, y existen distintas modalidades a través de las cuales se reviste la corrupción. Y yo diría que la más grave de todas es la ignorancia. Sofía, porque el problema es el ignorante, el que hace más daño. Ese es el que ensucia las aguas del derecho. Yo partí el programa diciendo que yo no sé de derecho, pero soy venezolana y sí sufro, junto con la gente que sufre, soy reportera y cuando comunico una noticia es porque me ha llegado, yo soy simplemente reflejo de esa noticia a través de la radio, de la prensa, de la televisión, del estado de injusticia y de la posibilidad de salir de eso. En el retén de Katia, donde tengo muchos amigos, porque esa gente son gente que han hecho actos contra la sociedad. Muchos tienen muchos deseos de volver a ella de otra manera porque se le hace difícil. Y yo les preguntaba siempre, ¿por qué tú estás aquí? Y me dijeron, bueno, tú sabes que yo hice una cosa realmente muy mala. ¿Y tú mereces estar? Y muchos ni siquiera decían, sí merezco, pero en otro sitio. Pero sí, sí merezco. Pero tú crees que vas a salir. Yo, ¿cómo voy a salir si no tienen a mi padre? Yo no tengo a nadie. Ya está absolutamente tan atado de mano de pie como los llevaron del Junquito a otro Junquito con otro nombre. Sí, ese es un drama, esa es una lacra espantosa para el país. O sea, que la justicia justamente se desarrolle en esa forma y sobre todo que el régimen penitenciario, que tal como lo dice con el grillo, es uno de los más completos y perfectos en la letra de la ley. Es verdad. Sin embargo, que no llegue nunca a cumplirse en base a las pautas que se fijaron. Ese es el gran drama. Yo, desgraciadamente, Sofía, no soy penalista. Mi vocación original es... No, pero realmente eres suma cum laude en todas materias. Pero yo para entrevistar a alguien me informo. Por lo menos dame el derecho de la letra. Me informo bien, hago investigación. Ya vas a entrevistar el de edad. Y es terrible. Y además es contestatario. Es decir, tú... Una de las cosas es que tú tienes el valor de decir yo no estoy de acuerdo, aunque hay una inmensa mayoría que lo esté. Y eso es una valentía, ¿no? Por eso me gusta entrevistar. Sí, pero tú sabes, ese valor se adquiere. Y ese es... Yo creo que el punto central del sistema y del problema en Venezuela cuando se tiene libertad para ser auténtico. Bueno, eso es inmenso. Y eso hay que valorarlo. De hecho, que yo pudiera decir lo que quiero decir... Porque eres tú, porque eres Sofía, porque has hecho una obra, porque todo el mundo... Pero agradezco que me lo dejen de todas maneras hacer. Porque si no, pues, a lo mejor... Una dictadura real y verdadera, pues, no estaría aquí en mi muy querido Canal 51. Bueno, fíjate, ese es un poco el drama mío. Hace poco, hace cuestión de... Que te digo, menos de un mes, unos estudiantes de la central, de una forma muy generosa, porque yo no fui su profesora, me pidieron, sin embargo, que les pusiera la medalla el día de la graduación y que la promoción llevaría mi nombre. Entonces, en el acto muy bello, muy protocolar, yo les dije, sin embargo, al jefe de protocolo que iba a romperlo para... Eso lo hace tú con frecuencia. Ay, por lo que mala fama tengo. Que iba a romperlo para decir lo que significaba aquello, porque me están haciendo salir de esa situación cerrada en la cual me he mantenido. Sofía, estar sola es terrible. O sea, que te cuestionen constantemente es terrible. Tener el valor de decir las cosas cuando la gente no quiere oírlas es terrible. El drama del juez solitario es terrible. Y la verdad es que yo puedo seguir hablando, tal como lo hice, porque el sistema me lo permitió en determinado momento. Yo entré por concurso, por concurso de oposición, por concurso abierto, y seguí ascendiendo en base a mis propios aciertos, digamos así. Voy a no hablar de mérito, porque es una palabra que está un poco depreciada. Y eso es lo que me permite no deberle nada a nadie, poder opinar y decidir sobre cualquier partido, sobre cualquier sujeto, sobre cualquier grupo, simplemente en base a mi conciencia. Y las pocas veces en que me aparto, la verdad es que la conciencia es un gusarillo terrible. Sí, me adivinaste lo que me preocupa y lo que yo te iba a preguntar. Porque la gente o los creyentes, hay lo que llaman la justicia divina y entonces pues creen que el hambre de ganas es un castigo por algo que han hecho y lo aceptan, porque ahí ya no son de quién a quién para decirle que el Dios puede ser un juez injusto, porque el Dios es siempre justo. y la gente muy muy creyente ofrece esas injusticias y ofrece esos dolores a Dios, porque dice que el Hijo de Dios sufrió más. Pero la gente que estamos en la tierra y que vemos muchas cosas, preguntamos cómo se siente un juez que es un juez, lo que llamamos un verdadero juez, cuando delibera mucho tiempo consigo mismo con un subconocimiento, dicta una sentencia, y a pesar de todo hasta el tiempo sigue estudiando y la persona aquí en el penal y muerte por fortuna no es culpable, ¿qué sientes? No, es terrible. ¿Te ha pasado eso? Sí, bueno, uno se, tú sabes, yo no estoy en el campo penal, sino en un campo que también incide sobre las personas. ¿Pero te opinas? Sí, toda decisión de un juez incide sobre la vida, sobre la fortuna, sobre el prestigio de las personas, es decir que sí, hay decisiones en las cuales uno siente que se ha podido equivocar y es muy dramático, siente que ha ido por el camino que no era el más correcto. Generalmente yo lo he sentido cuando me dejo llevar de la mano del formalismo, de la mano de lo que la norma dice en su forma más estricta, pero siempre hay la posibilidad de regresar sobre los pasos, en una nueva decisión, en un artículo de periódico, a través de un texto, en la clase, uno siempre puede hacer el mea culpa y puede enseñar nuevos caminos. Yo creo que lo más importante, y tú que eres intelectual lo sabes, es una gran honestidad. No somos infalibles, nos equivocamos, nos vamos por caminos equivocados, erróneos. Ese saber rectificar, ese reconocer que estamos equivocados, que los tuvimos, eso es un poco la grandeza del juez. Ahora fíjate, a mí me ha pasado algo muy particular, es que yo siempre he sido juez en tribunales colegiados. Un tribunal colegiado es un tribunal plural. Es un tribunal plural. Hay varios jueces. Donde son, exacto, la voluntad no es mi voluntad, es broma, siempre he dicho, yo lo que quiero es ser juez personal de un tribunal supremo, pero obviamente eso no es posible. Yo siempre he sido juez en un tribunal colegiado, es decir, donde o somos tres o somos cinco o somos quince. Siempre el número impar para que no exista la posibilidad de un empate total y completo. Y la gente que ya no creería para que exista un compadrazo completo, ¿no? Pero fíjate, en esos tribunales colegiados, la voluntad no es la voluntad de un solo juez, sino que es la voluntad del órgano que se va formando. Yo te quiero decir cómo se forma. Hay muchas concesiones. Pero vas a decir, después de que yo hable y llame por teléfono, no es un milagro, sino el producto de dos cosas que me gustan mezclar. Es el producto de la Cante B, que en muy poco tiempo ha ido tomando la opinión pública que le ha dado muy duro a la Cante B, porque todo el mundo quiere tener teléfono y todo el mundo quiere que en el momento que uno lo use, el teléfono funcione y además de todo, que aquel que no tiene teléfono y vaya a una cabina telefónica no se la hayan roto, no le hayan robado el auxiliario, todas esas cosas. Y la Cante B lo está lagrando. Y además está con esta maravillosa combinación ahora con todas las posibilidades técnicas de móvil led y unido a este parático que es, lo meto aquí en el bolsillo, pero no me lo meto en el bolsillo como dice la gente me lo meto en el bolsillo, él me mete en el bolsillo porque me comunica con el mundo entero y lo vende arte títero. Estamos con una persona cuyos títulos no podemos volver a repetir porque nos tomarían todo el tiempo que el Canal 51 nos permite para entrevistar a las personas importantes que trato y que den su opinión. Pero yo lo que me ha impresionado más de Ildegar, además de todo lo que puede ella escribir, decir sobre la justicia, después volveremos a eso, es su multiplicidad de lo más importante que es de un ser humano, un ser humano que yo creo que es la única persona que mide y la que mido yo metro y medio. Y usted el otro día pensando y le preguntaba a una amiga como ella tendrá unos 51 o unos 49 porque eso es una ofensa. Y además que tiene una voluntad increíble porque está a las 7 de la mañana tomando una clase de natación, después camina tres horas, eso no es tres horas como dice una, tres horas que camina a veces más creo yo, cada vez que puede incluyeron además de las pesas unos libros porque entonces en el momento que se para lee y después entonces juega tenis cuando yo tuve el primer contacto para invitarla me dijo caramba estoy mal en el tenis porque tenía una rodilla mala por haber jugado yo creo ese tenis y lógicamente antes del programa conversamos no sobre lo que vamos a hablar en el programa pero conversamos yo no la conocía y lo primero que me suelta tú sabes porque mis hijos digo ¿cómo es eso? ¿en qué tiempo? yo tengo cuatro hijos y parecía una mamá italiana porque me habló todas las maravillas de sus hijos ¿cuántos hijos tiene y cómo existe para hacer todas estas cosas y a la vez ser mamá? cuéntame bueno mira este sí la fórmula existe ¿no? en primer lugar son cuatro estrellas ah ya las madres somos muy molestas bueno en segundo lugar yo creo que los genes eran muy buenos porque mi marido era un tipo bien interesante era muy intelectual me han hablado yo tú sabes que tomé nota entonces bueno ya íbamos por buen camino allí después yo tenía una serie de reglas y esas reglas eran yo nunca mientras los niños fueron pequeños trabajé tiempo completo yo no creo que ninguna madre pueda trabajar a tiempo completo mi trabajo mi trabajo fue siempre residual pero naturalmente me brindaba muchos frutos porque era justamente tú sabes el trabajo de las horas que había que utilizar hasta lo último sacarles el jugo ambos trabajan con un gran trabajo luchar con un muchacho pero eso es bien importante no puede trabajarse a tiempo completo si tú quieres formar una familia sobre todo numerosa y para ser verdaderamente ¿por qué tú querías tener una familia numerosa? bueno quizás porque mi hermana y yo como muy solitarias ustedes son dos nada más y tú sabes indudablemente yo creo que la mayor riqueza escribe esa posibilidad en esa infancia que surge en una casa llena de niños y esa posibilidad después de tener esos contactos tan maravillosos y entonces yo sé el día que justamente hicimos la decisión de hacer un programa junto que me aceptó la invitación pero me voy corriendo porque tengo que preparar una macarronata porque vienen todos los muchachos y todas esas además cocinas ¿no? bueno tú sabes muy limitadamente pero ellos son muy exigentes ellos son un usajismo de italiano y además súper sofisticados en eso de que la pasta tiene que ser muy al dente muy especial y la salsa es la misma salsa que preparaba mi suegra la salsa de la mamma o sea que yo al final terminé por superarla no, yo no lo dudo no, terminé por superarla pero con truquitos ¿no? entonces que naturalmente ellos hasta ahora no saben en qué consisten pero son esos trucos mágicos de un poquito más de albahaca un poquito más de vino blanco tú sabes esos toques mágicos que uno va aprendiendo a lo largo de la vida pero cómo bueno después crecieron tus hijos y tú estás haciendo ahora una carrera pero una carrera que bueno casi opuesta a lo que es tan duro porque realmente todas las personas que para las cuales yo pude a conversar sobre el edad sobre todo quizás es la primera persona que ha tomado muy en serio el régimen de la propiedad industrial y entonces administrativo derecho administrativo tú también yo en realidad me he dedicado mucho yo hice mi posgrado en tres asignaturas que no las he abandonado nunca que son derecho administrativo con el contencioso administrativo es una palabra que me persigue mi ignorancia ah bueno entonces te voy a explicar lo que es el contencioso un amigo que decía que en la época actual había tres grandes mitos que eran el mito de la juventud el mito de la delgadez y el mito del contencioso administrativo que nadie sabe bueno entonces ya no le siento tan mal esos tres mitos había que tenerlos bien cercanos y bien logrados no había que abandonarlos ni un solo momento el contencioso administrativo es verdaderamente lo más extraordinario del hombre moderno porque es la posibilidad de luchar contra el autoritarismo de los poderes públicos eso es una parte moderna del derecho o es siempre ha existido desde desde la época romana no 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 fíjate en realidad es hasta contradictorio porque el contencioso administrativo nace cuando los franceses estamos en plena revolución francesa y ellos tratan de minimizar el poder de los jueces frente a la administración pública porque un juez volvemos no se fabrica entonces la revolución francesa que había acabado con todo no podía acabar con los jueces a pesar de que sabía que eran pertenecientes y representantes de la anciana hachim entonces pero si y parlo trata de minimizar su poder y les dice ustedes no se metan a juzgar a la administración pero como ellos entienden que un poder eso parece que pasa aquí también pero como un poder que no está controlado o sea que cuando no tenemos control somos arbitrarios ellos entienden que ellos tienen que crear sus propios controles entonces crean una administración judicial una administración contralora de la administración paralela bueno contralora si digamos podría ser así y es la administración contencioso administrativa tú sabes que llega se hace muy compleja a través del consejo de estado y ese sistema al mismo tiempo que fue divulgado por todos los países que las invasiones napoleónicas iban copando al mismo tiempo que se iba realizando la invasión bélica se iba poniendo la semilla del código civil del código napoleón y del contencioso administrativo es decir que el contencioso administrativo es hasta contradictorio que nace justamente del deseo de la administración de ser lo más libre y de desvincularse lo más flexible pero en países en los cuales no existe una administración eso existe en países latinos en anglosajones o es una cosa universal no fíjate lo que pasa es que en algunos sistemas como el nuestro en los cuales hay la división rígida de los poderes el poder judicial contralor de quien sea es un poder distinto al poder ejecutivo entonces el poder judicial controla a la administración pública en cuanto a que en países como el sistema francés es muy complejo porque hay una administración administración y una administración que controla esa administración pero que es un poder judicial es muy complejo mira tú no te has peinado ese magnífico peinado que tú tienes cuando tú eres profesora y me dices que es muy buena más estudiosa con libros de la administración no hayas podido lograr que este país lo administre porque lo peor que hay ¿cómo explicas tú que en este momento que yo bueno yo te digo mira Sofía te lo digo porque yo fui una de las pioneras del sistema de carrera administrativa eso es una pero la verdad es que no hay grandes administradores pero que va a pasar si hay administradores privados perdón de las empresas yo quiero comprender lo que tú vas a explicar para que tú lo expliques mejor hay la carrera de las empresas privadas que buscan de unos administradores como tú formando en otra parte pero lo que es la administración que son los muchachos que recibieron clase de ti y de otros profesores son después los que van a administrar ¿por qué nos administran tan mal? bueno pero en primer lugar ¿quiénes son? si tú le das a una persona un gran altísimo sueldo y una gran seguridad y un gran prestigio en el desempeño de su trabajo tú vas a tener tremendos funcionarios y te lo digo tanto para los administradores como para los juicios tienes que darle una estabilidad un alto sueldo y un prestigio social entonces con eso tienes una verdaderamente una casta digamos así de funcionarios de primera siempre que sea un buen administrador no, no si le das esas tres se convierte especiales características los vas a convertir en eso porque le vas a dar estabilidad en la base para exacto le vas a dar estabilidad le vas a dar un alto sueldo y le vas a dar además el prestigio entonces vas a tener a los mejores quienes van a ir los mejores todo el mundo quiere tener un alto sueldo tiene estabilidad y un gran prestigio social pero eso es efectivamente en los momentos actuales los mejores van a la administración pública no entonces ahí tienes la respuesta los mejores van a los cargos judiciales no ¿por qué? porque ni tienen estabilidad ni tienen estos sueldos ni tienen prestigio además no quieren tener problemas hay excepciones no hay excepciones hay quienes se hacen un sacrificio hay quienes se sacrifican y van a pesar de que no tienen los altos ninguno de los tres cosas exacto entonces la respuesta en lo que ataña a la administración está ahí aquí se hizo un intento de tener una administración pública que fuera de altura se comenzó por los niveles medios la ley de carrera administrativa tuvo muchos errores pero sin embargo básicamente tenía ideas muy correctas muy claras lentamente la fueron destruyendo ¿por qué? la estabilidad por ejemplo ¿por qué? bueno la fueron destruyendo porque era muy difícil ponerle a los partidos políticos quitarle a los partidos políticos el botín que significa los puestos públicos sus puestos de poder exacto ese enorme botín que significa llegué y comienzo a desalojar a todo el mundo fíjate lo que pasa en las actualmente en las alcaldías en los consejos municipales en general en todos los entes descentralizados los mismos males de la administración central se fueron hacia allá ¿por qué? porque son el sistema del botín entonces aquí no hay estabilidad aquí mientras estás pues te disfrutas de las ventajas del poder ahora las ventajas del poder significa entonces robar hacer lo que te da la gana no tengo ningún control y tengo esa aureola extraordinaria que se denomina el poder ¿qué es el poder? bueno el poder es justamente la posibilidad de influir sobre los restantes miembros de la comunidad de resaltar sobre ellos es una supremacía yo he analizado mucho el fenómeno del poder entre nosotros en este momento gente abocada a estudiar sobre todo el sentido del poder en nuestro país sí, no que es una cosa terrible porque ¿qué significa el poder? el poder en sí es un elemento un valor autónomo o está rodeado de otros elementos que son los que efectivamente le dan su propia fuerza yo diría que indudablemente el poder se le busca hoy en día no solamente por la aureola que él mismo significa sino por los condimentos y por las cosas que trae que arrastra que son la fortuna la popularidad el ascenso social todas esas son las cosas que el poder sobre todo en un medio como el nuestro puede arrastrar pero fíjate cuando tú me preguntas cuando me haces la pregunta concreta ¿de qué falló la administración? ¿de qué está fallando? no me lo pongan pasado eso es una continuidad es una continuidad ¿qué es lo que falla? falla la impreparación y la falta de calidad del funcionario que llega a los cargos administrativos y la falta de continuidad hace que él se sienta como un sujeto que está desvinculado completamente de aquello que son muy transitorios y naturalmente lo ves en el servicio exterior ¿qué pasa? que esos señores van a estar por muy poco tiempo yo he ido a congresos internacionales en los cuales los funcionarios venezolanos no tienen la secuencia de lo que está pasando yo digo bueno ¿cuál fue la política anterior que se aplicó no sabemos? porque están recién llegados porque no lo han seguido porque no son técnicos entonces el primer elemento es esa falta de estabilidad que no es solamente su estabilidad laboral sino el conocimiento profundo de la materia que tienen entre manos yo te diría como un favor didáctico explicarle algo a mi presidente todos los días el ejecutivo que nos gobierna dice Venezuela es un país rico nos está entrando chorro de dinero el invierno en Canadá es fortísimo nunca ha nevado en París si están los carros cubiertos de nieve a nosotros bueno nosotros vamos a estar llenos de real y nuestra gente sin ninguna explicación está pasando la peor o el peor momento de lo que podríamos llamar su calidad de vida si vida se llama él no puede coger el autobús ni correr porque el 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 doble caro la semana próxima que la esta semana que pasó o bien hay una explicación y se le debe o no hay una explicación hay bien las explicaciones pero hay una que es bien importante una de las tantas aquí en Venezuela falta una clase subvincial tú tienes las eso es muy bueno yo no he oído esa palabra eso no creo pero te lo voy a decir eso es muy bueno ha sido un producto de mi experiencia que tú tienes tú llegaste a una clínica y está el el bueno el maestro el papá si el tipo tú sabes que es un bueno premio candidato a premio Nobel pero y lo que está abajo y lo que viene ese nivel intermedio es lo mismo que te pasa bueno es con la clase media digamos pero no hablemos del problema social económico sino es el problema de formación de cuadros donde está esos hombres que fueron los que construyeron lo que hicieron el miráculo italiano donde están que fueron que son los maestros de obra que son estos técnicos que tú ves acá donde los consiguen quien los protege quien los fomenta en Venezuela tú ves los índices que es uno de los grandes problemas que tenemos en los momentos actuales de estudiantes de derecho todo el mundo estudia derecho y todo el mundo se gradúa en algunas universidades es hasta vergonzoso tú te sientas acepte las uñas y la manicurista te dice ah si usted sabe que mi prima se gradúa mañana sigues caminando y te consigues una señora que va para su lanita que se gradúa mañana no se quedan sin jueces pero los tienes allí pero serán los abogados pero donde está el nivel intermedio donde está el nivel de ejecución de esos actos que van a editar los jueces que van a realizar los abogados esos documentos donde está ese nivel intermedio ese nivel intermedio no existe bueno mira lo que tú dices es totalmente aplicable a los hospitales y a nuestra medicina que conozco un poco más que existen excelentes cirujanos excelentes estalmólogos pero cuando tú buscas el cuadro medio o pueden aquí se intentó hacer desde una altura fíjate del médico que te atiende a la pobre muchacha ignorante vestida de blanco que no sabe que no te sabe ni siquiera hacer una historia médica que no te puede ni siquiera le dice ¿cómo se llama usted? ¿Sofía con Z o con B? o sea efectivamente el nivel el desnivel entre el profesional y el auxiliar yo creo que si eso se metiera en la cabeza de la gente sería fantástico yo me acuerdo de una persona que quiso ser mecena para que aquí en Venezuela se hiciera trasplante de hígado es un problema que me atañe porque también sé mamá mi hijo es cirujano de trasplante de hígado entonces no es con él por cierto que le iban a ayudar pero me dijeron mira tú sabes de eso dile a que realmente es un gran cirujano venezolano ya grabado te vamos a ayudar y empezaron y es un excelente cirujano pero el equipo son generalmente 17, 18 personas más los paramédicos más los enfermeros que no se pueden separar en un momento el paciente que tiene que tener helicóptero para ir a recoger el órgano donde está porque no ha habido voy a dar unos resultados inmediatos y esperar otra cosa y me dijo chico tú eres una incrédula y no sé qué y como al año nos encontramos el mismo vecino y yo entonces yo voy a cambiar de escenario voy a hacer otra cosa porque tiene vocación de ayudar y de hacer pero la misma persona me dijo que se revienta y me pareció magnífico el término de que tú usaste que yo nunca lo había oído tan claramente pero es que eso es uno de los tantos puntos o sea que uno va sacando a través del análisis que hace de la situación del país como tal yo creo que ese es fundamental es decir tú no tienes ese cuadro medio y en consecuencia no tienes elementos de ejecución y cuando te falta el elemento de ejecución pues obviamente no puede eso debe de ver cómo se forman pero eso me lo compre está después porque yo soy sumamente puntual y quiero decirles que soy sumamente puntual porque yo lo sé porque es que además yo llevo un reloj adentro un reloj así yo ese reloj mío además tiene una marca y tiene una casa que lo representa la marca es un mega Daniel puede o no puede Daniel no puede todo es con esta con esta lo ven además es bellísimo a mí me gustan los diseños bellos y eso es cierto en estos días tuve que mandar a componer un reloj jamás he tenido me duermo con el reloj me baño con el reloj corro con el reloj me he ido nada con el reloj todo yo jamás he tenido que componerme componer o arreglar como usted dice poner a ver yo no sé lo que es usarle esta cosita para ponerla a la hora siempre está a la hora yo creo que hay un binomio entre el reloj y yo que es muy importante porque la puntualidad como decían es la cosa de los reyes la cortesía de los reyes llegar tarde eso es una grosería es una grosería para con las personas los desgraciados y felices que somos puntuales tenemos ese karma yo simplemente yo he tenido la inferia puede recordar que es mi director que políticos como decían a lo que ocurre llegaban yo empezaba el programa en aquel entonces a las 6 a las 6 y 5 a las 6 y 4 no me dejaba pasar podían disfrutar a los empresarios yo no me dejaba pasar porque el tiempo justamente de la televisión de uno sumamente valioso uno trabaja mucho para que le lleguen tarde simplemente no los dejan tarde y si yo invito a un hijo mío a comer y me llega tarde pues empiezo a comer como el primer plato y no lo dejo el segundo tampoco yo eso si soy muy débil ahí yo si sé que tú eres yo creía que era yo de mamá de gallina pero tú eres mucho más pero hay algo que me ha extrañado también que lo encontré en ti que tú eres un poeta bien es un libro de poesía que está o bien yo lo deje cuando hable contigo o bien no lo tengo en todo caso y tiene un prólogo de Prieto Figueroa ¿cómo se llama esa poesía? ¿cómo coexiste una cosa tan rígida como el derecho administrativo? ¿cómo se llama esa palabra? la propiedad industrial el amparo constitucional y el derecho procesal con una cosa tan subida como la poesía tan difícil además como la poesía mira mi libro de poemas para responderte más o menos en orden se llama poemas diacrónicos y naturalmente yo hice una glosa de uno de los libros de mi padre que era poeta o bueno el rondón sotillo que se llamaba poemas anacrónicos entonces a mí siempre desde niña pues yo no entendía lo que era anacrónico los poemas anacrónicos después entendí lo que significaba entonces yo quería que mis poemas no fueran anacrónicos sino que fueran diacrónicos que estuvieran en el tiempo y a través del tiempo ahora ¿por qué la poesía? ¿y en qué momento no hace decir entre el deporte y la corte y los niños y la cocina y los espaguetes al dente esas cosas mira cultivadas hace mucho tiempo yo venía escribiendo en poesías de Venezuela Pascual Venega Filardo con una gran generosidad le gustaba mi poesía yo le mandaba de vez en cuando poemas y tú sabes casi todos los adolescentes admirables en su posición casi todos los adolescentes que son intelectuales pues escriben poemas pero a mí me duró la fiebre no se paró en la adolescencia sino que siguió hacia adelante y sigo escribiendo y sigo escribiendo ahora justamente voy a publicar una voy a ampliar mi poema pero ahora no van a ser poemas diacrónicos sino que van a ser un poco los poemas de la prisa así se llama lo estoy preparando porque aluden un poco a lo que nosotros hacemos hoy en día no hay ninguna poesía del tiempo contemporáneo que sea una poesía inmediata detenida pausada todos estamos impregnados de una forma u otra de todas maneras la influencia es demasiado intensa sobre todo en la poesía fíjate tanto es así el simplismo de las formas que es entre otras cosas la imposibilidad de no ser simple la imposibilidad de pero ser simple es lo más difícil tanto en el lenguaje pero por una locuración por una depuración cuando tú sabes algo sabes decirlo en muy pocas palabras esas a mí me dicen de repente tuve una reunión de cuatro horas pero esa reunión se hubiera podido reducir a media porque si por ejemplo tú puedes decir un mensaje comercial y tiene efecto y mucha gente tiene de 20 segundos de 30 segundos tú sabes que es un concepto tú llegaste te doy todos los puntos allí efectivamente es cierto o sea es posible que no todos estén incluidos por la prisa pero vamos a dame un porcentaje bien elevado bien elevado te lo doy y también me siento tuya por lo que tú dices pero como tú eres contestataya y no eres no vos levantas la mano con todo el mundo todo el mundo me dice pero recuérdale que quienes siguieron de cerca el juicio del expresidente Pérez por el caso de la partida secreta recordarán que cuando se produjo la votación de la ponencia que declaraba la existencia de indicios para un antejuicio de mérito tú salvaste razonadamente razonaste tu voto objetando razones de fondo y de forma lo que se obligó a reformularla eso se habla de una manera muy clara de asumir un compromiso de poder pero no era fácil eso y muy antipopular fue muy difícil durante todo el tiempo fue un juicio además yo diría que fue un juicio muy hermoso yo escribí justamente a raíz de cuando concluyó el juicio algo sobre la comparación entre el juicio Simpson y el de Carlos Andrés si nos quedó un artículo yo no lo leí porque me han votado por acá a prisa bueno te decía que siendo un juicio de la importancia con aquella imagínate un juicio oral en el aula de la Corte Suprema de Justicia con 15 magistrados de Togados toda la parafernalia que eso significaba el show incluso y sin embargo no había nadie casi nadie es decir cuando en los Estados Unidos se vendían los puestos para poder asistir incómodamente es decir una cosa que causó extrañeza el hecho de que no se siguiera en todo su esplendor un juicio que fue bien interesante que los estudiantes de derecho pues tendrán que estudiar hasta por los siglos de los siglos porque cada página de ese inmenso expediente tiene una importancia histórica económica enorme ¿cuánto tiempo de prisa y de meditación a la vez que a veces la meditación tiene que ser de prisa se tomó para hacer ese para mí fue terrible mis votos salvados yo me desangro los votos salvados pero es que son muchos tú eres te caracterizan mira pero no es eso porque yo tengo un libro que se denomina el otro lado de la razón yo no sé si te lo dije no no tengo ese libro se llama el otro lado de la razón porque yo quiero a través de él señalar que yo no soy disidente simplemente por estar en contra de algo y demostrar que lo que fueron disidencias mías hace algunos años porque tengo muchos años de juicio después se convirtieron en la jurisprudencia se convirtieron en el derecho afirmado en el lado acá de la razón y el drama mío está en saber qué es lo que es un disidente un disidente y cómo representarlo fíjate que yo digo en el prologo que podría haberlo representado a través de un cuadro de goguén donde hay una dentro de un cuadro un campo de amapolas hay una gran magnolia pero no esa es la soledad sola absoluta o un cuadro en el cual aparezcan unas monjas todas vestidas de negro y una vestida de fucsia pero eso no es simplemente el querer ser distinto a los demás ¿cuánto te costó desde el punto de vista de tu posición esa valentía? Bueno mira me costó mucho esfuerzo me costó mucha soledad me costó tú sabes incluso discusiones con personas muy allegadas porque hay quien cree que la voluntad de la opinión pública manipulada o no es también pero al igual que esa opinión en contra había mucha gente que te aplaudió por esa valentía Mira la gente que me felicitó por las posiciones porque yo pregunté si tú lo habías hecho porque eras cercana amiga del expresidente pero que no que lo hiciste por razones de tu conocimiento jurídico eso fue lo que me contestaron yo pregunté porque es un hecho bien importante siempre me dicen que tú eres contestataria pero como este es un juicio que toca y tocó y tocará siempre a los pueblos que quieren saber la verdad de las cosas significa mucho Si Sofía te digo una cosa disentir es muy difícil porque para disentir a conciencia es en serio no avergonzarse en el futuro de la opinión que uno mantuvo ser coherente con su propia conciencia Si lo volvieran a hacer tú lo volverías a hacer de la misma manera Bueno yo espero que si esos señores han togado no tenga que pasar el trauma de un juicio de esa naturaleza yo creo que este juicio nos ha dado madurez para saber que hay cosas con las cuales que no se pueden tocar que son demasiado frágiles que se pueden romper que pueden hacer mucho daño yo creo que ese es un juicio histórico no solamente por lo que pasó sino por lo que significa para el futuro yo creo que revela entre otras cosas la necesidad de la estabilidad ¿Y por qué lo unes con Simpson? Muy brevemente porque casi es una me quedan tres minutos No, por el interés del público es decir que el interés del público entre nosotros parecía totalmente muerto y apagado frente a algo que era verdaderamente había actuaciones había digamos exposiciones verbales en el acto de informes en el acto de cargo que eran extraordinariamente buenas y sin embargo no había nadie nadie para seguirlo es decir la asistencia era mínima entonces por eso yo traté de hacer la comparación ¿por qué? un país al cual se le está ofreciendo digamos así este show y sin embargo no viene a verlo ¿Era gratis? Era totalmente gratis ¿sabes que me decía lo malo? no la gratitud sino la gratuidad de todas las cosas por las cuales no se trabajan no se aprecian y a propósito de gratuidad es muy difícil para una biblioteca es muy difícil para una institución musical es muy difícil para un museo sostenerse sin la colaboración sin embargo en Venezuela estas instituciones por esa cosa latina son gratuitas y por esa cosa gratuita maravillosa ustedes podrán ver una de las exposiciones más importantes de un hiperrealista que es Toral y la deben ver porque va a durar poco tiempo ya que va a otros museos y es la primera vez que la obra de Toral como dije otra vez atraviesa el Atlántico para ir al museo de ustedes al museo de arte contemporáneo donde podrán ver cómo trabaja un artista que no le da miedo ser hiperrealista es decir él es tan extraordinario que ha estado más de la realidad y vendrán una cantidad de maletas que a lo mejor tiene una cantidad de sorpresas para sus ojos para llegar todo mi aprecio y la gratitud de haber venido al programa me he dejado el tenis o el magisterio la corte y la natación me dice peluche que el tello nada no sé por qué y hasta el próximo domingo